Pero espera, Jesús, que la he preparado. Ahora sí. Ahora, perfecto. Pues muy buenas tardes a todas y a todos y vamos ya, si no me equivoco, por la última micropíldora y aquí es donde nos jugamos gran parte del proyecto, ¿de acuerdo? Porque proyecto que nos enseña es proyecto que no ha salido del cajón, proyecto que no se conoce. Y vamos a ver cómo hacer un pitch o presentación demoledora, si hablamos en inglés o en español. Pues, ¿puedes pasarme, Laura, por fin? ¿Qué es lo primero? Mirad, vete para atrás, por fin, que hemos pasado dos. Ahí. Esto es como yo lo hago. Mirad, ¿cómo podemos hacer una presentación? Una presentación, podemos hacer un teatrillo, podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? Yo esto es como yo aconsejo hacerlo, pero que, como digo siempre, aquí cada uno, si queréis poner un vídeo, ponéis un vídeo. Lo importante es no exceder el tiempo de las bases, ¿de acuerdo? Pues, ¿cómo comenzaría? Mirad, yo siempre comienzo con un logo y, como digo, con mi eslogan demoledor. ¿Qué me refiero con un eslogan demoledor? Pues, no solo me vale con el logo, sino que tengo que empezar con mi imagen corporativa, que el cliente sentirse identificado conmigo. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos claros. El que utiliza Nike y el que utiliza Adidas. Nike se va, Nike busca a todo tipo de gente que practique deporte. ¿Y qué es lo que utiliza? Pues, simplemente hazlo, el famoso Just Do It. ¿Qué hace Adidas? Pues, Adidas, para diferenciarse, se coge y dice que busca a los locos y locas del deporte. Por ejemplo, yo quiero ir a echarme a trotar todos los días un poquito. Pues, Nike me dice, simplemente hazlo, cómprate unas zapatillas. ¿Qué es lo que quiero irme a hacer una ultramaratón de 100 kilómetros? Adidas, ¿qué me dice? Que nada es imposible. ¿Vale? Pues, estos son dos claros ejemplos de cómo guiarte a tu cliente. Con Coca-Cola es la chispa de la vida. Obviamente, era el refresco con más azúcar del mercado. Y ya si hay alguno que me encanta, que era el de L'Oréal, y es porque yo lo valgo. Que este, más que ya un eslogan, es patrimonio de la mujer empoderada. Y se hizo, creo que tiene más de 40 años el eslogan, si la fecha no me baila. Y es cuando, socialmente, la mujer, por desgracia, se puede decir que a lo mejor no tenía el mismo estatus que el hombre. Y era así de duro y de injusto. Y entonces llegó L'Oréal diciendo que, ¿por qué se iban a tener que comprar un producto cualquiera? No, no, que se compresen el de L'Oréal, que es que ellas se lo merecían. Y ese, porque yo lo valgo, ya se ha quedado para la humanidad. ¿Pasamos a la siguiente, si no te importa, Laura? Sí, perdón. Y lo siguiente, lo siguiente, mirad. Tenemos un tiempo limitado para el pitch. Si van a ser, son más de 200 equipos. 200 equipos, imaginaros, 200 pitch viéndolo el jurado. Si hay un jurado de 5 personas, se vuelve loco. Se vuelve loco el jurado viendo vídeos. Si yo no capto su atención, esto es como yo digo, es como si el equipo del barrio y tocarte jugar contra el Madrid o el Barcelona, y que llegue el árbitro y te diga, vas perdiendo 1-0, nada más empezar. Es súper importante captar la atención. ¿Qué es lo que teníamos? Antiguamente se decía que teníamos 15 segundos para captar la atención. Antiguamente, hace unos años. Que daba la casualidad que es lo que duraba una historia de Instagram. Que era, la historia era captar atención, captar atención. Después se fueron a los 8 segundos. Y a día de hoy ya se dice que hay entre 3 y 5 segundos para captar la atención. Y me decís, ¿y cómo capto la atención? Con 3 o 5 segundos. A mí hay un truco que me encanta, que es la pregunta poderosa o la afirmación demoledora o poderosa. ¿En qué consiste esa pregunta poderosa? Pues esto es, con mi Canva ya lo tengo todo hecho. ¿Por qué? Porque es preguntar cuál es el valor de mi producto y así la respuesta soy yo. Creo que Jesús se ha ido. Creo que se le ha ido la conexión a internet. Ha desaparecido. Está dando problemas, ¿no? Bueno, pues nada, cojo yo el relevo de Jesús, ¿no? Bueno, creo que Jesús ha dicho de captar la atención. ¿Me escucháis? ¿Laura? ¿Laura? Sí, te escuchamos fuerte y alto. Ah, vale. Laura y Ali. Vale. De hacer una pregunta poderosa o una afirmación. Es muy sencillo. Y lo vais a ver en, que ya animo a mis compañeras antes de que la infarte otra vez. Que busquen el vídeo de YouTube de Alfonso, ¿vale? El del Baitic para ponerlo. ¿Vale? Una pregunta poderosa es, por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto alumno en práctica hay en Castilla y León? ¿Vale? Posiblemente no lo sepan. O una afirmación poderosa y se sabe, es, por ejemplo, a que no sabían ustedes que contaminamos 100 kilos de basura a la semana. ¿Vale? Son afirmaciones que ya meten directamente a... Daniel, perdona, ya estoy aquí. Que se me ha reiniciado por toda la cara, se ha reiniciado esto, ¿de acuerdo? Escucha la voz de como la Royal Rumble, te voy a dar... Exacto, lámeme la mano, que es que de repente esto se reinicia. Como estás diciendo, que hasta la atención, puedes preguntar por el valor de mi equipo. Ese es un truquillo que se hace. Por ejemplo, esto era súper gracioso, como lo hacían unos emprendedores que habían sacado una pulserita donde para las abuelas y los abuelos les avisase de qué medicina se tenían que tomar y se le avisaba por colores y todo, así era más sencillo para ellos. Y cuando hicieron los cálculos de costes salía que la pulsera valía 1.000 euros. Y entonces decía, ¿quién va a comprar la pulsera por 1.000 euros? Pero es que si un abuelo deja de tomarse las pastillas, el abuelo no sigue vivo. ¿Cómo comenzaron ellos la presentación? Me encantó, porque la pregunta que hicieron fue, ¿y cuánto vale la vida de tu abuela? Esos 1.000 eurazos ya pasan a ser 1.000 eurillos. Ya eso es carderilla. ¿Cuánto vale la vida de tu abuelo? O si fuese, por ejemplo, si yo fuese otro que hicieron un proyecto para el tema de visibilización de la mujer tecnológica y pusieron una super heroína y preguntaron, ¿quién es esta? Y empezaron tal Wonder Woman, no sé qué. Y ella dijo, no, esa puede ser tú. Brutal, con esa afirmación. Siguiente. Y ahora me voy, para que veáis que es que lo que hemos trabajado es lo que necesitamos. No explico qué es lo que hace mi proyecto. Explico el por qué es el mejor, por qué me van a comprar. Explico mi valor. Incluso también aquí le meto la ventaja competitiva. ¿De qué me distingo de mi mercado? ¿Por qué soy el mejor? Esto tengo que decir por qué soy el mejor. Y no es por lo que hago, es por lo que me van a comprar, por lo que me valoran, por mi valor. Bueno, ¿siguiente, Laura? Y ya después sí explico mi proyecto. Y aquí que me encanta. Aquí ya sí explico en qué consiste, en cómo funciona. Y es ideal el tener un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Pues, ¿os acordáis cuando estuvimos viendo Marvel? Que con eso pueden hacerse su prototipo, ya sea web o app. Que me lo cojo y tengo un diseño hecho. Lo ideal es una imagen. Se dice siempre que una imagen vale más que mil palabras. Voy a tener una imagen donde mientras yo explico mi proyecto se puede visualizar. ¿Qué es un servicio? Pues algo, la típica imagen donde paso por paso se ve cómo funciona mi servicio. ¿Siguiente, Laura, por fin? Y ahora ya nos vamos a sigo con mi Canva. Mi mercado. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? Y después me voy abajo. El cómo gano dinero, los ingresos. ¿Cómo monetizo? Porque no os preguntábamos el cuánto. Os preguntábamos el cómo gano dinero. Pues estos son mis principales clientes. ¿Dónde mis early adopters son eso? Que he trabajado también en ello. Y por último, ¿cómo gano dinero? Y si pasamos la diapositiva. Y lo que habéis estado haciendo antes. ¿Cómo he llegado a mis clientes? ¿De acuerdo? Porque estos pueden ser mis clientes. Pero si yo pongo aquí que mi cliente van a ser, o puedo decir una locura, mi cliente van a ser todas las estrellas de Hollywood, decirme cómo llego a ella. Porque si no, esto no es creíble. Y por último, ¿cómo termino? Pues termino siempre con mi logo y mi eslogan demoledor que martillé en el cerebro al jurado. ¿Y listo? Como bien pone aquí, aquí os dejamos los pasos, ¿vale? Y la siguiente, Laura, que ya aparecerá. Ah, mirad, vamos a ver un vídeo donde aquí Alfonso, con la cámara de un móvil, en la tienda donde él trabajaba. Y muy gracioso, que es que cuando habla de su primo, es su primo. Y cuando sale una mujer mayor, es su abuela, ¿cómo hace la venta? Y fijaros cómo él habla del valor, de cómo ahorra papel. Él llega y cuando enseña el app, no tiene un app, lo que enseña es un pantallazo, que lo que tenía no llegaba ni al prototipo, lo que tenía es un pantallazo. Y cómo termina con su logo y eslogan demoledor, ¿vale? Y lo que estaba comentando, el valor de cómo ahorra, quiénes son sus clientes, que no es su abuela, que es su primo, ¿vale? Pues venga, vamos, dale, Laura, si no te importa. A ver si suena, que no estoy segura. ¿Se escucha? Sí. ¿Te has preguntado cuántos tickets almacenamos al cabo del mes? Bolsos, coche, vaqueros, carteras llenas de tickets en vez de dinero. Y no solo eso, sino el tiempo que invertimos en buscarlo. Oye, ¿y las tarjetas de socio? No, gracias. Soy Alfonso, ingeniero industrial, y como solución a estos problemas, nace ByTik, spin-off de la Universidad de Málaga. ¿Que cómo lo hacemos? Mediante una aplicación móvil y una simple implementación en los comercios. Nos hemos reunido con grandes empresas comerciales y hemos llegado a la conclusión de que, anualmente, estas destinan hasta 20.000 euros por comercio en todo el proceso de ofrecer el ticket en papel a sus usuarios. 20.000 euros anuales, lo que equivale al salario anual de una persona. Por no hablar del impacto medioambiental que esto ocasiona, te contaré un secreto. Hasta el 70% del papel que se genera en las empresas podría ahorrarse con alternativas mucho más ecológicas que el tradicional ticket en papel. Oye, ¿y cuánto dinero destinan las empresas en publicidad? ¿Crees que mi abuela compraría esto, eh, abuela? Canalizando las necesidades de los usuarios, no solo creas un recuerdo en ellos, sino que también fidelizas. Tío, esto te quedaría genial. Con Bytec, las empresas envían ofertas y promociones personalizadas según el tipo de cliente. Todo esto no sería posible sin el equipo que hay detrás. Desarrolladores, expertos en marketing y legal, trabajan día a día por desarrollar la aplicación que el usuario necesita. Categorizar todos tus tickets, tarjetas, garantías, deducir gastos... ¿Quieres que te avisemos cuando acaba el proceso de validación de un ticket? Nosotros lo tenemos. Nuestro logo es ese ticket en papel al que le salieron alas para no volver. Bytec, el cambio a un solo clic. Perfecto, dale el pause, ahí lo tenemos. Que al final se ha adelantado el audio al vídeo, pero fijaros cómo acaba con su logo y slogan demoledor. Y mirar, el vídeo no llega ni a dos minutos y parece larguísimo, ¿eh? Y vuelvo a recordar, fijaros cómo empieza con el valor, que lo que hace, cuánto dinero ahorra a una tienda con el ahorrando papel. Y al usuario, a la persona que lleva los tickets, de cuántos tickets lleva, deja de llevar 10.000 tickets en tu billetera. Pues nada, pasamos y, como digo yo siempre, ahora ya es el momentazo de a por el premio con mi presentación demoledora. Un saludillo y aquí estamos para ayudar a lo que necesitéis, aunque no sé a qué hora cortábamos para comer. Pues cortamos a las dos, doy.